¿Las imágenes de tu tienda son muy pesadas? ¿Tu tienda carga lento? ¿Tus clientes están insatisfechos? Las imágenes influyen en el tiempo de carga de tu tienda y tus clientes tienen que esperar demasiado tiempo, lo que genera insatisfacción y resta credibilidad y confianza. Te presentamos Kraken EOService, un servicio que optimiza tus imágenes restándoles el peso innecesario y sin que pierdan calidad, lo que se traduce en una mejora del tiempo de carga de tu web y contribuye muy favorablemente a tu posicionamiento SEO en buscadores. Además, al contrario de lo que ocurre con otros servicios similares que tienen una tarifa mensual, este es un servicio de pago único, donde solo pagas una vez por las imágenes a optimizar. De esta manera, tu tienda cargará más rápido y tus clientes tendrán más credibilidad y satisfacción en la experiencia de navegación.